Y hoy, hoy no es un día cualquiera, que en mis días el cualquiera ya no existe, hoy, hoy es un día de preguntas sin respuestas, y como le digo a la distancia, que te acerque a mi vida un momento, para seguir contemplando el todo de ti, que me llena de contento, y como le digo a la noche, que despiertes en mis lunas, para ser quien te llene de ternura, en tus noches más oscuras, y como le digo a los segundos, al minuto, y a las horas, que perpetúen los momentos que te tengo entre mis brazos, y al cielo con tus besos alcanzo, como mentirle a la verdad, de que no me haces falta, si el corazón se envuelve de latidos y desesperanzas, cuando tú no estás, como poder hacerlo, sin caer en los excesos, de provocar el miedo, de que todo lo vivido, solo fue un dulce sueño, dime el como, del porque, de lo que por ti, ahora siento, soy Antonio Chopperena, y te saludo.